Pacho, toda la zona del mundo Excelente, gracias Pacho Listo para la partida Impresionante, queridos amigos del Perú, de Latinoamérica, del Globo Terráqueo Joy Morales, primero, Pancho, Tito Garay, Excelente, el noventulano de tal Amigos del Perú, amigos de Latinoamérica, amigos del Globo Terráqueo Estamos transmitiendo en vivo y en directo para el canal de YouTube de Javichel Internacional Todas sus redes sociales, fanpage, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok En vivo y en directo, Instagram, hasta el momento, señoras y señores Se va acercando, viene Joy Morales, el campeón de Tingo María Se va acercando, viene el campeón de Tingo María, Joy Morales Listo para el salto, el número 34 Es un monstruo, se va acercando el número 11 Viene Pancho, se va acercando el bajadero, 900 con Tito Garay El 977, Pancho Viene Tito Garay, el hombre de ambos Lo está luchando el hombre de ambos La zona de la pendiente, la zona de stand-up Se mete la curva, engancha bien El trabajo preciso, agarra viada Aterrizaje espectacular Joy Morales, otro level Joy Morales Mi api, mi api, mi api Se va acercando rápidamente, queridos amigos Se va metiendo rápidamente por acá Viene rápidamente el número Pancho La lucha, Pancho, señoras y señores Aquí lo tenemos a Pancho Gran trabajo de Tito Garay Tremendo el hombre de ambos La lucha, el hombre de ambos Se va metiendo a la izquierda Ahora a la derecha Se mete rápidamente por la zona de las naranjas Hace un salto espectacular Mueve la cadera Hacia el costado, la mirada atrás ¿Qué tal salto? Espectacular Fantástico ¡Qué lindo corre este Tito Garay! Señoras y señores Espectacular Aquí está Joy Morales El hombre de Odeflang Tremendo Joy Morales El campeón de Tingo María El finalista El hombre Joy Morales Salto espectacular Aterrizaje preciso Fantástico ¡Qué lindo! Joy Morales ¡I love you, I love you, I love you! ¡Fantástico! ¡Bien! Tito Garay Viene Pancho La está luchando Pancho Tremendo Aquí está Julano de Tal ¡Yeah! Pero se va acercando Joy Morales ¡Vamos, George! Está entrenando a este chico ¡Saltos espectacular! Joy Morales Saca la pierna izquierda Se va metiendo rápidamente La curva peligrosa Por la zona de la pendiente En la curva Viene Joy Morales Para la meseta Más alta Se va metiendo rápidamente Cuidado Joy Morales Puede haber caída Puede haber caída ¡Cuidado! No se metan al circuito ¡Salga esa gente! ¿Qué hace esa gente en el cerro? ¿Qué hace esa gente en el cerro? ¡Sáquenlo! Acá viene Joy Morales ¡Atención! Joy Morales ¡Tremendo Joy Morales! ¡Espectacular! ¡Fantástico! Por detrás viene Pancho Aquí está Pancho Pondiéndole la fuerza Pondiéndole el punch ¡Dale Pancho! ¡Corre Pancho! ¡Tremendo espectáculo de Pancho! ¡Tremendo majadero! Por acá Tito Garay Se va acercando el número 11 Viene de orde detrás El número 11 Se metiendo la fuerza Motiendo el punch Va trabajando de una manera espectacular ¡Atención queridos amigos! Aquí viene Tito Garay Le está luchando Tito Garay Con el 999 Viene Tito Garay Tremendo salto Espectacular Patina la máquina Mete la tracción Enviste bien Mete el torque La fuerza La ruta Los ruteros extremos ¡Yeah! Van metiendo el punch Espectacular Joy Morales Joy Morales ¡Api! 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 ¡Yeah! Se va acercando rápidamente Acá viene Pancho ¡Dale Pancho! ¡El salto de la culebra! ¡El salto de la culebra! ¡Tremendo! Por acá viene Julano de Tato Joy Morales ¡Tremendo Joy Morales! ¡Dale majaderito! Aquí está Pancho El salto espectacular ¡El salto fantástico! ¡Tremendo Pancho! ¡Qué buena carrera! Queridos amigos Aquí en Santa Rosa de Chapajilla Tingo María Zidi Se va acercando ¡Viene Tito Garay! ¡Viene el número 11! ¡Tito Garay! ¡El número 11! Julano de Tal Señoras y señores César Pérez César Pérez de Acomayo César Pérez tercero Y acá está Tito Garay ¡Tito Garay! ¡Tito Garay! ¡Tremendo Tito Garay! ¡A la última vuelta! ¡Gracias! Señor Albitres David y Marquez Mega Plaza Gracias Pirulay Guasaja Muchas gracias por ese gran trabajo hasta el momento Muchas gracias Guasaja Tremendo trabajo hasta el momento Tremendo director de carrera Uno de los grandes Internacional Señoras y señores Acá viene Rápidamente Joy Morales Se va acercando al campeón Se va acercando al campeón El campeón El campeón El campeón El campeón El campeón Las palmas Los aplausos Joy 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 Morales Es el campeón ¡Yeah! ¡Viene Pancho! ¡Viene Pancho! ¡Quiero verte Pancho! ¡Quiero verte Pancho! ¡Quiero verte Pancho! ¡Dale Pancho! ¡Dale Pancho! ¡Dale Pancho! ¡Dale Pancho! ¡Yaaaaaaaaaaaaaah!